bienvenidas y bienvenidos al pronóstico del tiempo a través de tevinet que es tu imagen y tu voz en este espacio vamos a abordar las condiciones climáticas que se esperan para el día viernes 28 de julio en la región de los ríos y en la región de los lagos pero antes queremos saludar a todas las personas que nos ven por las diferentes operadoras de cable y también a nuestros seguidores en las redes sociales recuerden que pueden ubicarnos como tevinet televisión digital antes de entrar en detalle queremos emitir una información según la dirección meteorológica de chile y es que se prevé algunas precipitaciones para diferentes zonas del país en la región de los ríos se espera una lluvia débil para la noche del viernes en algunas zonas de la región de los lagos como castro chaitén y ancut el fenómeno estaría registrándose durante la durante la la tarde durante todo lo que es el día viernes 28 de julio mientras que en osorno y en cochamó habría una lluvia débil durante horas de la noche o casi a la madrugada ahora vamos a ver en detalle la información del clima en cuanto a la región de los ríos viernes 28 de julio de 2023 y vamos con la capital donde se espera que se un día nublado y haya niebla durante la jornada y culmina el día con una lluvia débil en la unión también se repite en la misma fórmula lluvia débil durante la noche y nublado durante la jornada vespertina la mínima de 6 grados y la máxima de 14 grados de temperatura en río bueno sería nublado y también había un poco de niebla que se prolongaría hasta las 10 11 de la mañana y luego en la tarde empieza a ser cielos cubiertos completamente y culmina la jornada con una lluvia débil 6 grados la mínima y 14 grados la máxima en lago ranco se espera una nubosidad parcial en la noche ya él se estaría despejando un poco los cielos en lago ranco mínima de 7 grados y la máxima de 14 grados vamos con la región de los lagos y comenzamos como siempre con nuestra querida ciudad de osorno donde inicia el día bastante cubierto el cielo bastante cubierto tal como el día jueves que también amaneció bastante nublado con algo de viento y ahora luego se espera una nubosidad parcial durante la jornada de la tarde y culmina la noche ya con cielos cubiertos y algo de lluvia ligera sin embargo siempre como nosotros recordamos y recomendamos usar paraguas y un traje de aguas ahora vamos con la capital regional en puerto mom donde también va a amanecer nublado y ahí estarán los cielos cubiertos algo de lluvia que se estarían presenciando o evidenciando durante la jornada del día los vientos estarían corriendo entre 40 y 60 kilómetros por hora esa es la velocidad de los vientos registrados también en algunos sectores se podrían registrar algunas ráfagas hasta de unos 70 kilómetros por hora eso en la ciudad de puerto mom ahora vamos con ancud donde el día inicia nublado y luego será cubierto y con algo de lluvia durante todo el día y los vientos estarían corriendo entre 40 y 60 kilómetros por hora esa es la velocidad de los vientos y también como sucede en puerto mom se podría registrar en algunos sectores unas ráfagas de 70 kilómetros por hora esta es la velocidad de los vientos y las ráfagas que pueden haber y también son características de esta temporada del invierno y culminamos en cochamó la última ciudad de este recorrido por el pronóstico del tiempo por la región de los lagos donde estaría amaneciendo nublado y sería luego cubierto y lluvia durante la jornada de la tarde y de la noche estaría ya los cielos cubiertos y también podría haber unos chubascos o chaparrones dispersos en la ciudad de cochamó como estuvo como estamos viendo acá en pantalla la máxima se registra entre 2 de 11 a 14 grados como máximo en cuanto a la temperatura y también estaría amaneciendo no tan frío como en semanas anteriores puesto que estaremos con registrando unos 8 o 9 grados de temperatura puesto que recordemos que las lluvias de alguna forma u otra alivianan esa sensación tan fuerte de frío y esto es todo por el día de hoy también queremos agradecer como siempre su sintonía y su atención y también invitarlos a que estén atentos a nuestras redes sociales para que estén informados las 24 horas estamos en facebook twitter instagram y también nuestro canal de youtube nos vemos en una siguiente misión hasta pronto